Gracias y muy buenas noches a todos. Gracias por decirme que ese micrófono estaba apagado. En el ensayo me dijeron que iba a estar encendida. Bueno, estoy encantada de estar en Barcelona nuevamente y en toda España en casa de todos aquellos que nos ven por televisión. Estoy muy contenta de actuar junto a todos mis compañeros que todos en el fondo tienen la ilusión de ir este año a Ámsterdam, de actuar también junto a estas tres grandísimas artistas. Y ahora quisiera cantarles la canción que el día 16 saldrá en mi próximo disco. Es de Humberto Bindi la música y de Juan Pardo la traducción. Se llama Detrás de las montañas. La ilusión se hace más grande cada día. Ya no existen los fracasos. En mi vida Dios lo quiso. Por tu amor estoy llegando al paraíso. No se oponen a mi paso ni los vientos ni los días. Voy llegando a la ilusión que perseguía. Tras de las montañas hay un cielo más azul. Un prado y unos bosques de un jardín que hiciste tú. Tras de las montañas el camino tiene fin. Yo quiero caminar y encontrarme junto a ti. Vagabundo sin destino, caminando por el mundo, voy buscando una montaña y un camino. En mis pies que están descalzo, no hacen daño los destinos. Porque el sol los ha secado y se han perdido. Y los ríos son murallas, ni los mares agua fría, ni los vientos huracanes sin obrisa. Tras de las montañas hay un cielo más azul. Un prado y unos bosques de un jardín que hiciste tú. Tras de las montañas el camino tiene fin. Yo quiero caminar y encontrarme junto a ti. Tras de las montañas el camino tiene fin. Yo quiero caminar y encontrarme junto a mí. Tras de las montañas hay un cielo más azul. Yo quiero caminar y encontrarme junto a ti. Yo quiero caminar y encontrarme junto a ti. Yo quiero caminar y encontrarme junto a ti. Gracias. 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 Gracias.